Sí, es cierto. La primera impresión importa a muchos, pero no siempre es así en el mundo de los videojuegos. Vale, de acuerdo. Muchos no van a perdonar nunca algunos estrenos polémicos de títulos, pero también es cierto que algunas empresas saben entonar el mea culpa y convertir debuts lamentables en experiencias más que respetables que, posteriormente, acaban siendo adoradas y celebradas por los jugadores más preocupados en jugar y en destruir. ¿Queréis conocer algunos ejemplos? Aquí tenéis algunos títulos que empezaron muy mal y acabaron siendo auténticos juegazos. Halo Master Chief Collection siempre será recordado por sus inicios catastróficos en el online. El recopilatorio del jefe maestro agrupaba en Xbox One los cuatro primeros episodios de la saga con sus respectivos multijugadores, a los que no se podía jugar prácticamente. ¿Qué es Halo sin el multi? Buenísima pregunta. 343 Industries tuvo que trabajar durante meses para restablecer la situación y convertir en anécdota, algo que molestó durante mucho tiempo, a los jugadores ilusionados por regresar al multi de Halo 2. Que buenas tardes, pasamos ahí en Xbox, caramba. Star Wars Battlefront II es otro brillante ejemplo de lo que nunca se debería hacer con una franquicia grande como Star Wars. EA estaba en plan rey midas con FIFA Ultimate Team y pensó que el modelo era aplicable, mágicamente, a todos los videojuegos que tenía en cartera. ¿Funcionaría con Battlefront II? La respuesta parece que solo sorprendió a los accionistas de Electronic Arts, pero no a los de DICE. Que raudos se pusieron a trabajar en la solución que traería de vuelta a los jugadores que huyeron de Naboo al ver el cuestionable estado de la obra en sus inicios. Hoy, Battlefront II es una de las experiencias más destacables de Star Wars en el mundo del videojuego. Gran Turismo Sport no se estrenó nada bien. Los aficionados no acabaron de comprender la decisión de Polyphony Digital de llevar su Real Driving Simulator al territorio del competitivo y obviar el contenido jugable para un jugador. Una tradición en la franquicia exclusiva de PlayStation. Yamauchi y su equipo no dudaron en tomar el toro por los cuernos y complacer a los millones de aficionados que esperaron disfrutar también a su manera del que parecía que iba a ser el último Gran Turismo en PlayStation 4. Counter Strike Global Offensive es hoy un éxito abismal entre los principales esports del planeta. Eso sí, si supieseis cómo fueron sus primeros meses alucinaríais con la remontada que ha dado el juego de Valve. Sus más acérrimos seguidores no dudaron en darle la espalda y volver a versiones más clásicas del mod de Half-Life. Los dueños de Steam supieron reconducir la situación tan bien que el software lleva más de una década siendo uno de los títulos más jugados de la lanzadera de PC. Cyberpunk 2077, ¿qué podemos contaros que no se haya dicho ya? CD Projekt Red sigue trabajando en el título para presentar una producción a la altura de las cosas buenas que ya tenía el juego desde su mismo estreno. Resulta difícil obviar las mentiras del estudio polaco en la previa del estreno, pero tampoco sería justo no reconocer los cambios y progresos efectuados en los últimos tiempos que han sido subrayados tras el éxito de Edge Runners en Netflix. ¿Habéis visto un anime mejor en 2022? No dudéis en contárnoslo en los comentarios. Nunca se podrá decir que Diablo 3 fue un mal videojuego. El título de Blizzard presentó una primera versión con ideas y acabado muy claro, pero con algunas decisiones que no acabaron de contentar a los fans. Fue cuestión de tiempo que la empresa tras StarCraft, WarCraft y Overwatch atendera a las necesidades de sus seguidores y construyese a lo largo de los años el Diablo 3 que todo el mundo esperaba. Algo que parece ha servido, por cierto, para engrandecer a la siguiente entrega. Diablo 4. Jope, ¿ya petece? Y fútbol salió al terreno de juego como en los peores momentos de la carrera de Adriano Ley como futbolista. Aunque es cierto que el modelo free-to-play de fútbol de Konami sigue lejos de los grandes momentos de la franquicia Pro Evolution Soccer, sería injusto no reconocer los progresos realizados por los desarrolladores durante el estreno de la versión 1.4 en la que la editora japonesa logró imprimir algo de la grandeza de una saga legendaria como Winning y Leather. No muchos jugadores entendieron lo que pretendía hacer Capcom con Street Fighter V dejando fuera de la ecuación el contenido para un jugador y centrando la experiencia 100% en el online. Aunque la editora japonesa hizo una jugada muy arriesgada con el título de lucha y que pudo ser un desastre para la marca, los usuarios siguieron jugándolo y sus creadores respondieron ofreciendo contenido jugable de todo tipo, mejorando una base mecánica que acabó siendo reconocida por toda la comunidad. No hay ninguna duda, ha sido el Street Fighter más polémico, pero ha sabido remontar hasta ser un gran puente hacia Street Fighter VI. No lo recordaréis, pero Destiny se presentó en un evento en el que Bungie encerró a la prensa en una conferencia que superó de largo las 8 horas de chapa. Por ello, cuando el software se estrenó, sorprendió lo repetitivo y falto de contenido que podía llegar a ser lo nuevo de los creadores de Halo. ¿Fue cosa de ellos? ¿Fue cosa de Activision? La independencia de Bungie ha traído grandes noticias a los fans de la saga. Y tras remontar con el primer Destiny, Destiny 2 es uno de los juegos más jugados del planeta. Lo de Fallout 76 también fue sonado por muchos motivos. Primero porque la gente no acabó de entender la apuesta de Bethesda por cambiar el RPG que había sido clave en la saga por una experiencia de rol en línea que estaba en las antípodas de lo que demandaba la comunidad entonces. Sin embargo, los desarrolladores no dejaron de aportar elementos que reconciliasen a la comunidad con su juego, recuperando a muchos de los jugadores perdidos por el camino, hambrientos de aventuras post-apocalípticas. Dying Light y su secuela son dos reconocidos videojuegos entre sus jugadores. Pero no quita que la sensación general es que sus estrenos podrían haber sido algo menos accidentados. La necesidad de lanzar distintos parches hasta lograr dar con una versión óptima del juego ha sido la tónica en los dos títulos de Techland. Pero que el resultado de la chapa y pintura en las dos entregas estalla fuera de toda duda es una grata noticia para los amantes del parkour y los muertos vivientes. Sea of Thieves no llegó a Xbox One con la mayor oferta de contenido del mundo, es verdad. Pero Rare se ha empeñado en convertir a la aventura de piratas en una producción digna de la grandeza del nombre de los desarrolladores de obras como Donkey Kong Country, GoldenEyte 007 o Perfect Dark. ¿Lo están logrando? Es un espejismo lo que Sea of Thieves es hoy comparado con su estreno. Además, su base de usuarios no ha hecho más que crecer. ¿Por algo será? Al abordaje, dicen al abordaje. Final Fantasy XIV es uno de los mejores ejemplos de fracaso en estreno y éxito en progreso. Lo es además porque sus primeros meses pusieron en jaque a su propia empresa, que perdía algo más que un MMORPG si la decimocuarta entrega de Final Fantasy no funcionaba como se esperaba. Spoiler, no funcionó. Y se hizo borrón y cuenta nueva. Tomó las riendas del proyecto Naoki Yoshida y se rebautizó como Arrium Reborn. El resultado ya lo conocéis. Uno de los MMORPG más jugados del planeta y Yoshida siendo recompensado por sus patrones, convirtiéndose en la mente tras el esperado Final Fantasy XV. No Man's Sky es un viejo conocido. Dicho pronto y mal, lo que recibimos en 2016 como No Man's Sky no era precisamente lo que esperábamos de No Man's Sky si nos ceñíamos a las promesas hechas por el mandamás de Hello Games, Sean Murray. A años luz de lo prometido en las docenas de entrevistas que concedió Murray a medios de todo el mundo, los aficionados no tardaron en mostrar su rechazo al software y a todo lo que tenía que ver con la producción del mismo. Hoy, en 2022, No Man's Sky es un juego completamente distinto que ha logrado cautivar a todos sus aficionados prometiéndonos surcar los cielos de un infinito cosmos como muy pocos títulos lo han hecho en la industria. Y ya estaría. ¿Qué nos hemos dejado? ¿Alguna producción que recuerdes que te horrorizó cuando gastaste lo que cuesta un juego de primera mano y con el que te hayas reconciliado? No dudes en dejarlo en la caja de comentarios o pasarte por el Discord oficial de 3D Juegos. En él estarán todos los redactores y el resto de lectores de 3D Juegos para disfrutar de vuestras aventuras. ¡Disfruta del domingo!